Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo un video súper súper raro Como ya vieron en el título, hoy voy a estar probándome toda la ropa que tengo en mi closet o en mi armario Todo es como la idea del video, pero realmente me voy a estar probando toda la ropa que yo uso, que yo me pongo Porque ustedes saben que a veces uno tiene ropa que ya no le queda o ropa que simplemente no se pone Entonces eso voy a estar haciendo en este video Antes de comenzar con este video, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho Que le des un grande me gusta a este video y que me dejes comentarios de videos que tú quieres ver en este canal Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos Ok, hay alguna ropa que está súper súper viejita, que es la ropa que camino aquí en mi casa Creo que ustedes no quieren ver eso, entonces esa no se les voy a estar mostrando Yo la verdad no tengo mucha ropa y más ahorita que estoy cambiando mi armario O sea, estoy dejando de usar cierta ropa, estoy como de poquito a poquito haciéndome de otra ropa diferente Ustedes saben que yo soy cristiana, hace ya casi un año que entregué mi vida a Cristo Que yo recibí a Cristo como mi único Señor y Salvador Mi vida ha dado un giro totalmente, you know Entonces aquí es donde cabe el tema de la ropa Yo empecé yendo a la iglesia vistiéndome como yo normalmente me vestía Incluso cuando ya hice la oración de fe, incluso yo me seguía vistiendo Yo no estoy aquí para decirles cómo tienen que vestirse Porque no soy su mamá, si yo fuera su mamá sí les diría No te puedes vestir de esta manera porque tú estás bajo mí, bajo mi mando Ya cuando uno crece, ahí sí a uno es libre de vestirse como uno sale de la gana No es que la Biblia no dice cómo tienes que vestirse, claro que sí la Biblia lo dice Pero eso es algo muy personal que tú no lo haces porque alguien te dice que así te tienes que vestir Ya cuando eres grande, me refiero Cuando tú le entregas tu vida a Dios, Él empieza a cambiarte, o sea, no está en ti Entonces llega un punto que a medida tú te vas empapando más de las cosas de Dios Y lees la Biblia y todo eso y lees lo que dice Que no necesitas que nadie te diga, te tienes que vestir de esta manera Sino que tú misma ya no te vas sintiendo cómoda en la ropa que tú utilizabas Y pues ese es el Espíritu Santo que te está cambiando, te va moldeando Entonces quería compartirles eso para que vean el porqué del tipo de ropa que yo utilizo Entonces bueno, ahora sí comencemos con este video, lo voy a hacer en orden claramente Voy a ir entonces quizá con camisas o con vestido o entonces ahí van a ir viendo ustedes Y pues bueno, la primera es esta camisa manga larga Cabe decir que obviamente muchísima de esta ropa que ustedes van a ver pues obviamente ya me la han visto aquí en el canal A propósito, no les muestro mi closet porque tengo un relajo Ustedes no quieren ver eso Esta camisa a mí me encanta muchísimo Es así súper ancha de acá, súper socadita de acá de las mangas Y te la puedes meter por dentro también que es como yo normalmente la utilizo Ahora pues obviamente les voy a estar mostrando las jackets Ahorita ya casi entramos a invierno así que ya toca sacarlas también Oye, esta ya que es súper súper vieja Como que se le salen ya las plumas Si pueden ver aquí el cinturón está todo pelado ya de viejo Esta ya que me la regalaron y se ve como bien fina Pero desafortunadamente me queda como bien corta de las mangas Miren estas bufandas, estas jackets son bien viejas Estas bufandas me las compré, bueno esta que me estoy poniendo me la compré En el colegio cuando iba a high school Me acuerdo que la compré con dinero que nos daban en la escuela Dinero de papel Que tenían como una tiendita en la escuela de cosas usadas Y entonces te daban como esos papelitos y tú te lo ganabas Y con ese dinero tú podías ir a comprar la tiendita esa Y entonces me compré dos bufandas Esta bufanda me la compré en un dólar Hace ya unos cuantos añitos también Como dos, tres años por ahí Esta bufanda también me la regalaron Y es súper vieja Esta es la más vieja de todas las que tengo Miren este es como un blazer que me lo hice yo misma Siguiendo un patrón claro Honestamente no es de la mejor calidad Y lo hice como para probar a ver que tan bien me quedaba No está muy bien hecho Me faltaron las bolsas que llevaba y pues me quedó un poquito grande Ay pero que elegante Tania Este conjunto que ustedes ven acá excepto por la camisa Esta falda me queda un poquito afloja de las cinturas Esta falda y este blazer o saco Es el traje que utilicé en mi práctica en Honduras Cuando me gradué no sé si en todos los países hacen eso Obviamente estaba súper delgada Esto me queda súper socado Me lo puedo poner pero Sin abrocharlo Sin abotonarlo Obviamente he ido para los lados Y también para arriba Porque me queda corto también de acá de la manga Honestamente no me lo he vuelto a poner junto Porque se ve como muy profesional Pero de repente La falda me la pongo pero con otra camisa Y pues este también con un vestido Este vestido me gusta combinarlo con un pajoncito aquí Siento como que le da más forma al vestido Esta camisa es mi favorita de todo lo que yo tengo Es tan pero tan cómoda No sé si se puede adontar en cámara Pero estos pantalones y los otros que tengo acá abajo Obviamente van a estar todos arrugados Estas son las pantalonetas que también son cómodas Pero no me las pongo mucho Me pongo más lo demás Esta falda que ven acá yo me la hice Esta fue mi primera falda que me hice Hice mis experimentos y me quedó súper bien la verdad Esta falda también me la hice yo después de aquella Pero esta no me quedó tan bien O sea ustedes no les puedo enseñar abajo Pero bueno si les voy a enseñar abajo Entonces hasta aquí este video No sé cómo vaya a quedar Si es súper largo o súper corto No les mostré algunas otras cosas Porque son cosas que ustedes pues ya me han visto O sea como que no tienen mucho sentido Les mostré algunas claro Como pueden ver también no tengo mucha ropa Como diríamos en Honduras ya rayo con la misma ropa Me pongo la misma ropa siempre Pero bueno poco a poco se va comprando De camisita en camisita Déjenme saber si les gustó este video Si les gustó les puedo hacer de zapatos O cualquier otra cosa Y pues nada hasta aquí este video Como siempre si tienen alguna sugerencia de videos Que ustedes quieran ver Déjenmelo saber en los comentarios Y como siempre muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!